Domingo nueve de diciembre, la estancia familiar de Diriamba, te invita a la gran tardeada con el grupo de gran trayectoria, el original Miramar. Para recordar. A que mi me suabo. Alternando, confusión cuatro. Diriamba y todos sus municipios vivirán en concierto de lujo. Ven con toda tu familia, a petición del público, vuelve el internacional Miramar. Se parte de este gran concierto único con sabor a cabanga. Diriamba y todos sus municipios no se lo pueden perder. Domingo nueve de diciembre, en la estancia familiar desde las dos de la tarde. Este es un evento de producciones latino.